Quisiera morirme de una buena peda, porque soy amarte, me traigo problema. A través de vaso yo miro su cara, la gana de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, ego me arrepiento, me gana y coraje. Fue la reciclón más grande que he tenido, lo peor que me hiciste, lo peor que vivimos. Dime cantinero, tú sabes de pena, a los cuantos salgo, me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva. Porque ya no quiero saber de su vida, recordé sus besos, solo me lastiman. A través de vaso yo la sigo viendo, porque como loco la sigo queriendo, la sigo queriendo.